Que no ves No quiero a nadie más que a ti Tú me haces volar y sonreír Un, dos, tres, por ti no quiero a nadie más Tú me haces soñar como nadie más Quiereme como el mar Quiere a los peces Quiereme como el sol Brillando fuerte Quiereme hoy Quiereme siempre Que yo te quiero a ti Y solo a ti Quiereme hoy Quiereme siempre Que yo te quiero a ti Y solo a ti Tantas veces te fallé Que me rendí Desde el piso ya no hay más Más que subir Tan profundo me caí Que ya no pude más Hoy he vuelto a renacer Gracias a ti Quiereme como el mar Quiere a los peces Quiereme como el sol Brillando fuerte Brillando fuerte Quiereme hoy Quiereme siempre Quiereme siempre Que yo te quiero a ti Y solo a ti Quiereme hoy Quiereme siempre 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 Gracias por ver el video